Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Francia, Emmanuel Macron, le enviaron un mensaje al mandatario venezolano Nicolás Maduro para que permita la celebración de elecciones democráticas con la participación de todos. Ambos mandatarios coincidieron en su preocupación por los impedimentos que sectores de la oposición venezolana han denunciado en el proceso electoral. Grave fue la palabra que Lula y Macron usaron para calificar el rechazo a la inscripción de la candidatura de Corina Lloris, escogida para sustituir a María Corina Machado, vetada por las autoridades electorales por una polémica inhabilitación. El Consejo Nacional Electoral rechazó los señalamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la confiabilidad del ente comicial. A través de un comunicado, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, indicó que los venezolanos elegirán a su presidente entre un total de 13 candidatos inscritos y postulados por 37 organizaciones y partidos políticos, que consideró una fabulosa demostración de la diversidad política e ideológica de la oferta política en el país. El Poder Electoral remarcó que la postulación concluyó de manera exitosa y se realizó por voluntad propia de cada una de las organizaciones con fines políticos registradas. La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimon, defendió este jueves que su país tenga un embajador en Venezuela, pese a que remarcó que allí hubo un proceso de recrudecimiento en lo que es la dictadura. Así lo dijo textualmente a la prensa durante una visita que hizo a la rural del Prado, donde se lleva a cabo la Semana Criolla. Argimon explicó que los vínculos entre los ciudadanos de ambas naciones prevalecerán, mientras que las relaciones políticas se desarrollarán por vías diplomáticas. Las autoridades mexicanas detuvieron en Monterrey a un hombre de origen venezolano, identificado como Alfredo Javier R., de 23 años, por extorsionar a su exjefa. La víctima, dueña de un spa en la colonia Roma, recibió amenazas por parte de Alfredo Javier, quien exigía un pago de 15 mil pesos, es decir, equivalentes a 905 dólares, a cambio de no publicar fotografías íntimas de su hija. Tras la denuncia de la víctima, las autoridades mexicanas detuvieron al hombre y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de extorsión y amenazas. El Metro de Caracas informó que habilitará una vía única temporal entre las estaciones de los dos caminos y Palo Verde. La medida se debe a trabajos de mantenimiento entre la ruta de Petar y Palo Verde. Comenzó a regir a las 8 de la noche el miércoles santo y se renovará a la misma hora, el 29 de marzo, hasta el día 30 del mismo mes. Además de Petar y Palo Verde, otras estaciones en las que se establecerá un plan de mantenimiento durante el fin de semana serán Bellas Artes y Colegio de Ingenieros. El Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela informó que más de 163 mil funcionarios de los organismos de seguridad estarán prestando servicios durante el azueto de Semana Santa. Detallaron que los organismos esperan proteger a la ciudadanía, que se encuentra en las 494 playas aptas para el esparcimiento. Por su parte, la Dirección Nacional de Protección Civil indicó que tendrán alrededor de 3 mil puntos de control dispuestos en todas las vías del país. Cambiamos de tema y en materia deportiva les cuento, el equipo venezolano que participa en la serie del Caribe Kids perdió este jueves frente a su similar de México seis carreras por tres. Sin embargo, participará en la semifinal del certamen obteniendo el cuarto lugar con récord de dos victorias y tres derrotas. Precisamente el rival de Venezuela en las semifinales será México, a quienes volverán a enfrentar este sábado 30 de marzo a la una de la tarde. Si logran avanzar a la gran final, se medirán con el ganador de la semifinal entre República Dominicana y Panamá.